Con el propósito de identificar y catastrar la población canina que deambula por las calles de la Comuna de Constitución, la Municipalidad de Nuestra Comuna, a través de su Departamento de Medio Ambiente, lanzó el programa denominado ZOO Sanitario, con el fin de controlar la población canina y tenencia responsable de mascotas. A la ceremonia acudieron las autoridades locales y dirigentes sociales y vecinales que agradecieron la novedosa iniciativa. Fue bien claro el alcalde, así que ojalá los vecinos respondan para que no tengamos problemas, porque realmente el día que uno saca la basura de las poblaciones, donde se ve que hay harto perro que no tiene dueño, entonces es lo que se estaba esperando y lograr nomás que sea todo un éxito, que es lo que uno trabaja como dirigente y trata de ayudar en lo que puede. Incluso yo me he costado mucho darle las gracias a la autoridad por todo lo que he estado logrando en mi población, que sí, me regalaron 30 basureros, están repartidos en toda la población y es para evitar esto, la cosa de los perros y todo, pero estamos trabajando, así que ojalá sea todo un éxito para nuestra constitución. Pienso que en este momento, este programa que se llevó a cabo hoy día, lo más importante es que tenemos todas las personas que tenemos mascotas, porque es un integrante más de la familia, es un animal que nosotros lo tenemos por cariño y sobre todo con responsabilidad, y esto de identificar mediante un distintivo a cada animalito para detectar a los dueños, para que se hagan responsables, yo pienso que es lo mejor que nos puede ocurrir. Y así darle, no es cierto, la protección que necesitan porque hay mucho perro hago. Así que es muy bueno este programa, yo estoy muy contenta porque el mascote es un integrante, es un integrante que lo tenemos por amor, lo tenemos voluntariamente y no lo podemos abandonar. No puede estar en un desfile un perrito abandonado, no puede estar en cualquiera ceremonia un animal que necesita cariño, que necesita protección y sobre todo identificar al dueño para que se haga responsable de la tenencia de nuestras mascotas. Esto hace tiempo que nosotros estábamos con Hermosina, tratando con el señor alcalde de lograr algo con los perros vagos en Constitución, porque hay muchos perros vagos. Esto es un peligro para los niños, para la sociedad aquí en Constitución, y esto que llegó ahora es muy bueno, muy bueno para la población, para poder eliminar de a poco los perros. Hay perros que da lástima verlos en las calles. Pero este programa, este proyecto es muy bueno, muy bueno lo encontramos. Nosotros los dirigentes actualmente lo encontramos muy bueno, y gracias al señor alcalde que portó su grano de arena, como siempre. Charlas educativas en juntas de vecinos, sobre tenencia responsable de mascotas, sonificación y castración de machos callejeros y mascotas, entre otras actividades contempla este programa. Esto parte de una iniciativa propia aquí en el municipio, con el alcalde Carlos Valenzuela, y básicamente el control zoosanitario que se va a hacer en primera parte, es dar antiparasitarios a los perros, para el control de parásitos gastrointestinales que tienen ellos, lombriz y todo el tema, y vacunaciones virales, tanto para virus rábigo, como el distemper, el parvovirus, la adenovirus, que son vacunas que son habituales los perros que tienen que tener esas vacunas. Pero cuéntanos, ¿ustedes van a ir casa por casa? ¿Cómo lo van a hacer? Claro, exacto. Nosotros vamos a ir, no casa por casa, sino que vamos a ir a un sector determinado, por ejemplo ahora vamos a empezar en el sector de Sentinela, donde vamos a estar en la junta de vecinos de la primera etapa de Sentinela, haciendo todos estos trabajos y dando a conocer el programa. Y ahí es donde la gente tiene que asistir a ese sector, y del mismo sector obviamente de Sentinela, asistir a esa sede vecinal, donde vamos a estar trabajando, y para poder vacunar y hacerles control a sus perros. ¿Es fundamental que le hagas el llamado a la gente para que participe y vaya ese día que ustedes van a...? Exacto, es fundamental que la asistencia sea masiva al sector, para que el control sea mayor y la presencia haga valer la actividad. Oye, cuéntanos un poquitito de los resultados, ¿cuándo los van a evaluar? No, los resultados estos son inmediatos, o sea, la vacunación es inmediata. El tema de los resultados se van a ver posteriormente, cuando ya se empieza a hacer activa la esterilización y castración de perros y hembras, del sector, tanto vagos como domésticos. Oye, y cuéntanos un poquito, bueno, el tema de... ¿Hay que aclararle a la gente que aquí no se va a aplicar la eutanasia ni nada por el estilo, sino que este es un control...? Exacto, aquí como municipio no tenemos pensado aplicar la eutanasia. Eso sí, ahí va a depender también de la Junta de Vecinos y propia mía de veterinarios. El tema en los chequeos médicos que se les va a hacer a los perritos, es evaluar muchos perros pagos que están en condiciones deplorables, que realmente no van a tener una solución. Entonces va a haber, con la comunidad se va a hablar y se va a acotar si hay que realizar alguna eutanasia en ese sentido. Se va a consensuar una cosa. Exacto, pero como municipio no es la primera idea, no, todo lo contrario. Llevamos una planificación desarrollando hace un par de meses, por una necesidad de la comunidad y por un acuerdo del consejo, que nos instruyó que teníamos que desarrollar, materializar, lo que hoy día estamos inaugurando, ya, en una primera etapa, lo que es el control subsanitario, que tiene relación con todo lo que es el tema de las enfermedades que puedan tener y transmitir estos animales, lo que son los perros, perros, mascotas y pagos. Y siguiente etapa va a ser lo que es el control de la sobrepoblación, que es a través de la esterilización y castración de machos. Es importante también dar a conocer que nosotros hemos desarrollado un acercamiento, espero que ya pronto también tengamos una reunión con todos los dirigentes de la Junta de Vecinos. Vamos a hacer un trabajo con la ambulancia que está aquí atrás, itinerante, en cada zonificación que desarrollamos, que son poblaciones urbanas. Vamos a tener todo un tema comunicacional, publicitario, para que la gente sepa qué fechas vamos a estar desarrollando este tipo de campañas. Y que nuestros profesionales, que el equipo de profesionales desarrolle su trabajo, que la gente acuda, que tome este servicio gratuito y que vea la administración actual que el señor alcalde tomó esta iniciativa, apostó y bueno, esperamos que la comunidad aprecie de que esto es una responsabilidad de cada uno y que, bueno, el municipio está enchecando los recursos y los instrumentos. Es un acierto de esta alcaldía, ¿no es cierto?, haber logrado concretar un trabajo muy anhelado por mucho tiempo por la comunidad, que viene a solucionar un tema muy cierto y que se ha postergado a través del tiempo. Con la modificación de la nueva legislación que regula esta materia, ¿no es cierto?, tenemos la certeza que con el apoyo de la municipalidad y el apoyo y la conciencia de la comunidad se va a lograr un buen trabajo. Eduardo, cuéntame un poquito, ¿también es bueno llamar a la comunidad a participar de este programa? Sí, por supuesto. Es muy necesario que cada uno de los conciudadanos, ¿no es cierto?, tengan presente que al tener sus mascotas no pueden tenerlas en la vía pública. Tienen que estar bien confinadas, tratadas médicamente bien, ¿no es cierto?, para poder tener un buen resultado y cooperar, digamos, con el municipio, con el traslado o confinamiento de estos perros vagos que han generado problemas por muchos años en Constitución. Entendiendo que en comunas con un claro carácter turístico, como es la nuestra, los canes y la vía pública perjudican de manera marcada disatividad, ya sea por la suciedad que se produce en los espacios públicos o las enfermedades que pudieran transmitir hacia las personas y el propio sufrimiento de los perros vagos. El alcalde de la comuna, Costera, impulsó dicho proyecto. Este problema de los perros vagos me acompaña a mí, desde que asumo mi intención de ser autoridad en esta comuna. Pero todos los alcaldes le saquen el poto a la jeringa, nadie lo enfrenta como debe ser, utilizando un término de jeringa, de esterilización y todo lo demás. Nadie lo enfrenta como debe ser. Y la verdad es que yo quise trabajar con las distintas organizaciones de protección animal, pero no hubo un acuerdo. Todos quieren mucho a las mascotas, pero finalmente también están los egos personales, algunas cosas que llevaron a este distanciamiento y a este no entendimiento entre las distintas organizaciones, a las que yo invito, obviamente, a que se sumen a este programa. Y decidimos enfrentarlo nosotros. Por eso contratamos un veterinario, Tomás, que va a estar encargado de todo esto. Y, en conjunto con la oficina medioambiental nuestra, decidimos implementar este programa, que involucra una ambulancia, que involucra un número de teléfono, veterinario en tu población. Y que esperamos pronto poder armar una ordenanza al respecto, bien categórica, respecto a que queremos terminar con una especie de inscripción de todos los perros, que nos permitan poderle exigir a la familia, al dueño de la casa, que se preocupe de toda su casa, de sus hijos, de su familia, de todo, pero también de su mascota. Y que la mascota no es llegar y largarla a la calle, porque va a haber una inscripción, se la vamos a devolver, espero yo en algún tiempo, con un parte, entonces tiene que ser la gente muy responsable. Y ojalá crear conciencia, porque este no es un problema solo del municipio de Constitución, sino que es un problema de todos, que decidimos enfrentarlo en forma distinta, inédita, a lo que está acostumbrado a Constitución. Bueno, eso no es un misterio para nadie, porque nunca había existido una ambulancia veterinaria del municipio de Constitución dispuesta a enfrentar un problema que es de todos. Alcalde, como todo programa que comienza, bueno, tiene una marcha blanca, ¿cuánto es el tiempo que se va a otorgar aquí el municipio para ver si funciona o no, cómo va la cosa? Bueno, lo que hicimos lanzar hoy día, el último día del mes de septiembre, porque queremos dejar los últimos tres meses del año para evaluar. Octubre, noviembre y diciembre van a ser nuestros meses de evaluación, nuestra marcha blanca, nuestro plan piloto, espero que se mantenga. Eso va a depender también de incluirlo en el nuevo presupuesto 2014, los costos de todo esto. Así que espero tener buenos resultados. ¿Y cuáles son los buenos resultados? Logrando durante estos tres meses sacar la mayor cantidad de perros vagos de las calles, llevarlos a hogares que los puedan tener. Hay mucha gente que se ve expuesta a las mordeduras de perros y eso es lo que tenemos que, en definitiva, terminar. Hay muchos niños que se han visto asustados, gente adulta, que se han visto asustados o incluso mordidas por estos perros y nosotros tenemos que tratar de sacarlos definitivamente de la calle y para eso están los profesionales contratados por el municipio de Constitución para que se hagan cargo de toda esta problemática. Así que espero que en tres meses pueda tener una evaluación y que el próximo año continúe este trabajo porque los resultados van a estar con mayor éxito si los logramos mantener en el tiempo. Alcalde, bueno, estos resultados también van a depender de la colaboración de la comunidad. Hay que hacer el llamado a la gente también a que participe de este programa y colabore. Eso es fundamental lo que tú acabas de decir. Mucha gente se está cambiando a sus nuevos departamentos o a sus nuevas casas y no siempre se preocupan de... nos tenemos que llevar el televisor, el refrigerador, la cocina, la mesa, esto y todo, pero muchos olvidan el perrito que está en la casa y donde queda en la calle y esos son los perros más bravos que al final tiene que uno enfrentar porque ellos no están acostumbrados a vivir en situación de calle sino que ellos están acostumbrados al recaloneo de un amo y ese amo se fue y lo dejó abandonado por lo tanto el perro se pone más bravo, rabioso y eso deriva en una problemática adicional. Por lo tanto, la conciencia de la gente es fundamental para poder tener éxito en este programa. Si ellos nos ayudan, si toda la comunidad, si ustedes que están en sus casas nos ayudan, para nosotros nos va a ir muy bien y al final vamos a derivar en una ciudad que nosotros estamos apostando turística y para que sea turística tiene que ser una ciudad limpia, para que sea turística tiene que ser una ciudad ojalá sin perros vagos en la calle. Es un hecho que el descontrol de la población canina es un problema que ha crecido en las calles del país y que nuestra comuna costera no se encuentra ajena a esta realidad. Sin embargo, resulta positivo contar con la ayuda de una administración que aporte un granito de arena a esta situación compleja de abordar.